Gracias amigo, buenos días para ti y para usted que nos acompañe hasta ahora. Gracias a Dios llegamos al viernes, ojalá que tenga un muy bonito día. Vamos a conocer más detalles del pronóstico del tiempo. Cielo despejado, ambiente seco y cálido durante la tarde para gran parte del país, incluyendo al centro y al oriente. Esto es efecto de una circulación anticiclónica. Y dos canales de baja presión generan lluvias, posiblemente acompañadas de descargas eléctricas, sobre entidades del sur y sureste. Los detalles para la ciudad de Puebla, buenas condiciones para este fin de semana. Las mañanas y las noches son frías, pero para todas las tardes vienen condiciones agradables. Viernes, sábado y domingo se mantienen máximas de 23 grados con cielo soleado, rayos ultravioleta intensos, con viento insistente y frío a partir de la tarde noche y noche, sobre todo el día domingo. Y para la próxima semana se mantiene este mismo pronóstico, máximas de 23 o 24 grados todos los días, con mucho viento. Para la Ciudad de México, hoy viernes viene una máxima de 23 grados, cielo mayormente soleado, algo de nubosidad y viento insistente. Sábado y domingo la máxima sube a 24 grados, igual con pocas nubes cubriendo el cielo, y viento fresco. Vamos ahora con el pronóstico para las playas este fin de semana. En la ciudad de Veracruz, máximas promedio de 27 grados, cielo nublado, viento insistente todos los días, igual nada de cuidado. Y el sábado hay probabilidad de lluvia. Y Acapulco, máximas de 30 grados todo el fin de semana, cielo algo nublado, pero igual con sol intenso y muchísimo viento todos los días, principalmente el sábado. Aprovecha su fin de semana para descansar, y por favor le pedimos que sea prudente con las salidas y con las reuniones. Hasta aquí el pronóstico del tiempo que tengo en muy bonito día. Continuamos con más.